Ecos Today Radio presenta Juan Pablo del Alcazar Ponce, gerente general de Mentino Consultores en Ecos Today Radio, habló sobre la influencia de las redes sociales en el marketing. Una buena práctica para estos días, para este nuevo año, es comenzar a pensar en eso, en que soy diferente de los otros y a quien quiero comunicar realmente. Y después definir, sí, el qué quiero que hagan. Si me conocen, me perciben diferente, ¿qué esperaría yo que hagan? Y ahí viene el proceso de facilitar la vida, facilitar el proceso de compra, facilitar el proceso de comunicación. Alejandro Pazmiño, gerente de Romero y Pazmiño, en Ecos Today Radio, dijo... Hemos ido paso a paso, trabajando duro, dando trabajo, dando trabajo a mucha gente, generando un producto especial y a la vez pagando impuestos y generando ese movimiento en el ciclo económico que tú dices. Es muy satisfactorio llegar a las obras y ver gente trabajando, gente humilde, gente de una educación básica, a la cual estás ayudando a que sustente a su familia.